en capítulos anteriores y estás absolutamente dejando vacíos los estantes o sea no hay nada de carnes no hay nada la piña que no hay nada el plátano de seda que no hay nada hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy me levantado con muchas ganas ha salido un sol espectacular como lo pueden ver ahí el clima está súper hermoso y bueno pues aprovechando que estamos en el segundo día de cuarentena voy a mostrar las cosas que bueno vamos haciendo durante el día y bueno primero acercándome al balcón me estoy dando cuenta de que no están tan transitar las calles o sea eso es una buena noticia y todo está excelente o sea yo creo que las personas tienen que entender yo no sé cómo estarán en otros lados si he estado viendo noticias pero creo que tenemos que entender que hay que ser conscientes con este tema y nada aprovechar que en nuestra casa también tenemos muchas cosas que hacer y bueno vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy durante el día de segundo día de cuarentena vamos bueno gente lo primero que deben tener en cuenta ya que están levantándose temprano con mucha energía ustedes necesitan un buen desayuno porque es muy recomendable tomar un desayuno balanceado ni tan brusco ni tan suave es un desayuno balanceado así que bueno nos hemos levantado temprano porque es importante recobrar muchas energías durante el día vamos a estar en casa igual pero igual necesitamos muchas energías porque siempre el organismo necesita estar fuerte en cada momento nosotros podemos ver de que al momento de abrir tu frigider puedes optar por desayunar algo como yogurt puedes tomar leche o si no eres tan fan de los lácteos tu desayuno también puedes incluir lo que es el té puedes incluir lo que es el café por eso que estoy optando por tomar un vaso de yogur que es más fresco y bueno tiene mucho muchas proteínas para el día del desayuno no para el momento del desayuno así que creo que sería más recomendado también para personas que son fans del yogur pueden también poner un poco de cereal Tomas tu vaso de yogur y ya estás listo para arrancar el día gente estamos aprovechando ahorita despertar con mucha energía ahorita mi familia ya también ya tomó desayuno ya hemos tomado desayuno juntos en familia y ahorita voy a optar por hacer alguna actividad no hacer una actividad lo más importante creo que ahorita es ver noticias no porque hay que estar informados de lo que ha pasado el día de hoy si no me equivoco el presidente va a dar un anuncio un mensaje para toda la sociedad y creo que hay que estar atentos a eso porque es muy esencial cómo avanzando el virus cómo avanzando la sociedad en sí y si se está respetando las leyes o no así que vamos a ver aprovechar un poco de eso porque es muy importante no y así pasa la hora volando la gente a ver vamos a prender la tele a esta hora de la mañana no sé qué programas están dando aparte de noticias pero hay que buscar programas que sean mayormente informativos que puedan este tener noticias sobre lo del día de hoy no creo que a esta hora ya no hay muchos programas de noticias bueno como éste que tengo algo que decirte que hablan de trabajadores de la diagrama magisterial denuncian que estaría siendo obligados a trabajar bajo mesa de despido bueno cosas que pasan o sea cosas que pasan en el día a día ya es el segundo día de cuarentena y lo que estado viendo en noticias o sea lo que está viendo en las redes sociales mayormente la gente se entera de las cosas por las redes sociales pero cosas verídicas gente por favor no este noticias que no son reales por favor nada pues que ya actualmente hay más de 100 casos de coronavirus en el perú en el segundo día de cuarentena yo creo que esto bueno es un caso que tenemos que tener mucha mucha preocupación porque italia pasó un caso similar no en el que también les mandaron cuarentena las personas pensaban que no era que no era algo para tomarlo en serio y al final es causó que más de 20 mil personas estén contagiadas con el virus y prácticamente más de mil personas estén fallecidas y tal es un país donde la mayoría de personas son longevas o sea son personas de edad y son más propensas a sufrir esta enfermedad entonces es más crítica de la situación en un país donde a pesar de que su medicina pueda ser avanzada o su sociedad puede ser avanzada la salud es algo que es muy es muy perjudicial el no el no es de contrarrestar un virus una pandemia y mucho menos si te dan una orden de cuarentena o sea no cumplirla entonces es algo muy pero muy obligatorio cumplir esto como el día de hoy que estamos aquí en casa tranquilos bueno si no eres de las personas que no te gusta ver noticias o sea este yo creo que el recomendable sería ver tu teléfono no estar en tu celular no y aprovechar que puedes ver aplicaciones o descargar aplicaciones que sean útiles para no sé para que te diviertas no puedes descargar juegos puedes cargar noticias en vivo puedes cargar también buenos juegos de mesa hay bastantes cosas acá en el celular y yo aquí navegando en instagram me encontré con una página que decía que estaba bien divertida que se llama yo en casita como pueden ver he descubierto que hay han hecho un montón de post donde la gente o sea puede entrar acá y tener una idea de qué hacer en su día a día por ejemplo la cabeza de montarte tu propio desfile de moda en el pasillo cosas muy creativas como comenzar el cambio de armario porque cuando salgamos será verano muy cosas unas cosas muy muy creativas creo de las personas que han creado esta página quitar la ropa de la silla que ya toca y muchos más rastrear tu jardín y muchas actividades que te que te dan como una idea no de qué hacer en tu día por cierto gente si los que no me siguen en instagram por favor pueden seguirme como arroba truchuls algo pueden ver pueden seguirme ahí están todas las fotos y no está respondiendo las cosas que pasan en el día a día me encontré con una con una con un o sea con una publicación que si me llamó mucho la atención porque en sí tengo zapatillas porque dice no pasarle el paño húmedo a las converse que están súper cochinas yo creo que sería la hora de aprovechar de limpiar las zapatillas que algunas zapatillas que tengo ahí abandonadas yo creo que si es la hora este post me ha hecho dar una idea de qué hacer en mi día y creo que vamos a ver qué tal queda así que ahí vamos en esa locura bueno gente ahorita ya va a ser hora de almuerzo y no puede grabar bien como lavé las zapatillas porque si encontré unas zapatillas que estaban re sucias pero aquí les puedo mostrar a mi costado la foto de cómo estaba la zapatilla y en este clip les voy a enseñar cómo quedaron porque realmente creo que aproveché el día para hacer algo muy productivo y vamos a ver qué locura pasó con estas zapatillas así es gente como pueden ver quedaron excelentes quedan demasiado creo que limpias anti coronavirus yo creo que esas zapatillas han hecho una magia porque no imaginé dejarlas tan limpias las tiene abandonadas pero quedaron súper chévere y creo que también puedes hacerlo tú en así así nuestras actividades en casa y bueno gente ya acabó la fase de mi rutina de la mañana ahora simplemente toca almorzar nada como llenar el buche con algo muy sabroso que es un almuerzo que hacer así que hay paus pero gente este platillo que ven se llama arroz con pollo es un platillo peruano y yo creo que más que todo eso está estar con la familia es lo más importante ya que uno siempre para en muchas cosas y creo que es el momento de quedarse en casa y estar con las personas que más te aman y más amas ahora estoy aprovechando y está dobladita listo para meterlo al cajoncillo ya estás listo más ropa dobladita para que tengas en tu día a día ya lavadita recuerda que siempre tienes que cambiarte la ropa lavarla y ya tener la lista para estos días que vienen porque es muy importante que estés con ropa 100% limpiado bueno gente este que sentarnos un ratito a reflexionar a pensar no yo digo que en esta cuarentena me siento un poco más tranquilo siendo el segundo día cuarentena me siento muy tranquilo me siento muy feliz porque bueno de lo que les estaba contando estábamos con mi familia me siento muy feliz porque he estado tan ocupado en los estudios en el trabajo que realmente o sea bueno las familias también están ocupadas nos tiene un tiempo de unión y yo creo que me he sentido muy feliz de estar con ellos no de poder compartir y yo imagino cómo estarán las personas que de repente no estarán con sus familias yo les doy mucha fuerza en serio porque porque me doy cuenta que hay que valorar no hay que valorar el tiempo que tenemos con las familias con las personas que más amas no y nada pues aprovechar eso y todas las cosas que se ha estado haciendo nada pues simplemente ver el lado bueno esto no los días pasan volando y no no como vacaciones pero sí o sea están en casa que es lo más seguro no es lo más seguro para tu salud para salud de tus familiares y las personas que amas así que ahorita vamos a continuar con algunas actividades y vamos a ver qué nos depara el día de hoy en la segunda cuarentena nacional bueno gente y estoy aprovechando que estoy otra vez aquí en la terraza en la parte más alta de mi casa para poder darme cuenta de si hay personas transitando no ahorita vemos que hay un serenazgo que es una seguridad del distrito que está pasando que ahorita y bueno este viendo no que todos están cumpliendo con la seguridad lo que yo puedo decir muchachos es que hoy si veo que las personas en el parque no están tanto como el día de ayer porque ayer si yo creo que tengo un clip aquí que se los voy a enseñar para que ustedes puedan ver esto aquí en el vídeo que están viendo les estoy diciendo de que el día de ayer había niños habían personas en el parque habían personas como si nada pasará y yo creo que está muy mal porque volviendo al tema recuerden que es una cuarentena general y hoy día estoy viendo que en el parque no hay absolutamente nadie no sé ustedes puedan ver pero no hay absolutamente nadie yo quiero de verdad que esto pase en todos los distritos o en todas en todas las partes del mundo que no es un momento de de vacaciones entonces hay que aprovechar en ser un poco más conscientes y responsables quedándose en casa ahorita estamos volviendo a la sala para estar tranquilos vamos a ver qué hora es son 4 47 de la tarde bueno gente estoy llamando activando a la gente aquí quien es mi causa luisa bando en estas a dónde estoy grabando mi vídeo para mi canal hermano manda saludos aquí para la gente como a tu cuarentena hijo tranquilo aprovechen a llamar a sus amigos ya que tienen tiempo y estoy llamando al mío que me está diciendo que entre a enviciarme un rato así que creo que voy a hacerle caso te voy a hacer caso te voy a hacer caso te voy a hacer caso vamos a aprender la que está también nos vamos la fuimos con todo entonces y es que la gente del team for night realmente se está activando y yo me han invocado a installar tan chul entra yo estoy aquí justo voy a entrar voy a aprovechar mi familia está durmiendo para poder entrar y jugar fornicillo bueno muchachos bueno muchachos aquí está el juego ya vamos a empezar vamos a conectarnos con la gente tienen familias que están en otro país si tienen amigos que de repente son de su universidad de su lugar de su barrio lo que sea pueden hacer llamadas porque he visto bastantes amistades que han hecho llamadas en grupo y yo creo que es un momento como probar aprovecharlo que estás en tu casa y puedes hablarle a una persona que de repente está en un país europeo o un familiar no entonces yo creo que es muy importante siempre la comunicación activa así como la de estos señoritos que ahorita este voy a conectarme voy a hacer que escuchen lo que lo que ellos hablan y vamos a jugar un ratito para distraernos un rato porque es muy importante distraernos y jugar un ratito playstation a ver gente salude ¡eh! va a ser chavales bienvenido ya estamos listos ya estamos listos gente vale con todos vamos a bailar dale papu dale papurris dale si ahí estamos ya vamos mami que te quiere aquí vieron aquí vieron aquí vieron aquí vieron el tiburón y te meten el tiburón jajaja ¿ha visto que se ha partido la cancha en dos? uy la cagada recién me di cuenta de esto se ha cancelado se ha cancelado el fútbol a nivel mundial se me lajea la baby uy ahí viene uno ahí viene uno oh uy uy viene lo mate muere muere me esta siguiendo para el streaming ay me quedé sin balas ¿estas subiendo o no? me quedé sin balas carajo me quedé sin balas carajo no 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 ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Uy, qué buena! Aprovechando la... los días de cuarentena hablar con los amigos El coronavirus El coronavirus El coronavirus El helicóptero Hay que chapa el helicóptero Espera, 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 espera ¡Mata el miente! ¡Vamos, que está haciendo armas! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me bajan! ¡No, no, no! ¡Me bajan! ¡Me bajan! ¡Me bajan! ¡Uy! A ver, robé el helicóptero! ¿Cuál es eso? ¡Bueno, salventa! ¡Sí, ven, ven! ¿Es para conducir? ¡Oye! ¡Pásate el helicóptero de arriba! ¡Oye! ¡Socó, pasé! ¡Oye! ¡Socó, pasé! ¡No, no! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No, no! ¡Yo no tengo helicóptero! Y bueno gente El día prácticamente se pasó volando Pasó un día, un segundo día de cuarentena Súper rápido Hemos estado con la familia Hemos estado prácticamente haciendo muchas cosas productivas Y como se dan cuenta Hay que estar activos durante estos días Porque a veces uno puede decir No, estamos aburridos y todo Pero para un segundo día de cuarentena Creo que hacer cosas mínimas Que de repente antes no puedes hacer Es el momento de aprovecharlas Y bueno, aplicarlas Para que te liberes del estrés Puedes hacer muchas cosas Como ver películas Escuchar música Relajarte Lavar Limpiar Muchas cosas creo que hay por hacer Así que falta Falta prácticamente 13 días más Para aguantar la cuarentena Y qué es lo que va a pasar Después de esos 15 días No se sabe Yo no sé si habrá más días No se sabe Pero vamos a estar alertas En todo el tema Porque siempre vamos a estar informando Ante todo en este canal Así que bueno gente Yo estoy aquí Tranquilos Felices en mi camita Que nadie me molesta Y solamente decirle gente Que no se olviden dejar su like Y su buen corazón Suscribirse a mi canal Si no está suscrito Y preguntarle en los comentarios Alguna temática Que quieren que haga De repente Con sus tips Este Para combatir el coronavirus Muchas cosas que hay por hacer Dejen en los comentarios Si tienen alguna duda Y voy a hacer Voy a mandarle un saludo A las personas Que hayan estado comentando Bueno Voy a estar enviando saludos A las personas que comenten Un saludo para Rafael Un saludo para Lucero Joaquín Un saludo para Frankie Howdy Para Civic Noob Para Como Mola TV Para Mario Salvador Para Jacob Y para todas esas personas Que van a seguir comentando Por favor No se olviden que los voy a estar saludando Mucha fuerza Mucha vibra Y nada pues Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video Chao Chau